Hola amigos del canal Random, aquí estamos Thrawn y Pimpinero para hacer un vídeo especial sobre DC ¿Qué tal chavales? Bueno, pues hoy como vamos a hablar de DC, la franquicia que todos conocemos pues nos hemos vestido apropiados para la ocasión, ¿no? Fíjate una camiseta que bien me queda, de Batman, ¿no? Fíjate que bien Pero Batman, ¿a ti desde cuándo te gusta Batman? A mí me gusta Batman, lo que no me gusta es el feo ese del Nolan Bueno... El caso, que le digo al Pini, atiende Le digo, oye, vamos a hablar de DC, tráete una camiseta apropiada para la ocasión Y va el tío Cutre, el Cutre, y me viene con una camiseta del Rayo Vallecano de los 80 Pero si esto ya no lo usa nadie, esta es tan antigua Pero qué Rayo Vallecano... ¿Qué Rayo Vallecano? ¿Tú de DC no sabes mucho, verdad? Pues no, la verdad, porque yo... Suelo convincente, pero la verdad es que no tengo ni punida de DC No, ¿sabes qué pasa? Que yo muchas veces voy a las tiendas de cómics, ¿no? Y es como... Pues voy a leer DC, ¿no? Y digo ahí... ¡Hala! Que si Batman, 8000 cómics, ¿no? De Batman, contra este, contra el otro Del año 90, del año 50, ¿no? Del año 70 Que si Superman, que si el crossover, el crowdfunding Que si tal villano, que si el spin-off Que si la Liga de la Justicia, que si no sé qué Todo mezclado ahí Y eso es un lío, nunca he sabido por dónde empezar Pero para eso te he traído a ti Para que tú hables en mi nombre Y yo me beneficie de tu trabajo Bueno, pues yo lo voy a hacer lo más fácil posible que es Que empiece tu próxima colección Toma ¿Esto qué es? Pues esto me lo ha dado nuestro amigo Barbudes Que ahora trabaja de kiosquero Ah, es kiosquero ¿Ha dejado lo de catar garbanzos crudos? Sí, sí, porque por lo visto los dientes se le estaban poniendo un poco mal, ¿no? Sí Pero bueno, esta colección sale el domingo 14 Y bueno, a mí me la han pasado Barbudes Porque es mi colega, ¿no? Y bueno, por 3,99 pues puedes tener Empezar tu propia colección 3,99 solo ¿Qué te iba a decir? Pues joder, estírate un poco Cómprame a mí una Tampoco es tan caro También es un cómic gordo tal Pero cómpramela a mí Sí, te la compras el domingo Pero tú, tú a mí Que yo tengo un kiosco a 10 kilómetros A 10 kilómetros Cómpramela Cómpramela ya Bueno, que a ver Bueno, cuéntame un poco esto Esto en qué consiste Bueno, pues lo que tenemos que hacer es verlo Venga Bueno, a ver, Pepi Aquí tenemos el primer número de esta colección Que me vas a ir comprando todos los domingos con el país, ¿no? Pero que yo no te voy a comprar nada Te lo compras tú Pero a ver, a ver, tío Mira, son 3,99 No es, es muy barato Cómpramela tú Cómpramela tú Que tú lo puedes asumir, ¿vale? Luego ya echamos números No te preocupes Que a ver Comis de deceno Pero yo lo que no entiendo es esto de novelas gráficas Te quiero decir Es que porque tú lo abres, ¿no? Y salen, pues sí Que el dibujante, ¿no? El dibujante, ¿quién es? Jim Lee, ¿no? Que este tío era famoso Jim Lee Era famoso Pero a qué me refiero Que no entiendo lo de novela Porque tú lo abres Y pues son dibujicos Esta es Hiedra, ¿no? Este es un hombre ahí de gafas Este Batman ahí dándose el lote con una Esto es el logo Superman ¿No? Y aquí Hiedra Con Superman Aquí todos con todos O sea Pero lo que entiendo es que es dibujico O sea, no entiendo lo de novela Son cómics que lees y ya está Novela ¿Por qué novela? Novela Porque es una historia como si fuera de una novela Pero gráfica ¿Gráfica? ¿Tiene Teraflops en cómica ahora o qué pasa? No, hombre No es que tenga Teraflops Y aunque el dibujo sea muy bueno Aquí Teraflops no hay nada Un dibujo muy bueno de Jim Lee Mira, mira, mira Esto sí que son gráficos Esto sí que es gráfico, ¿ves? Detective cómics Encima te viene con... ¡Le llaman el caballero oscuro! ¡Esto es de Nolan! Pero y dale con Nolan Que Nolan ni es guionista de cómics ni nada Hombre, que estás obsesionado con Nolan Bueno, a ver, bueno Entonces, en esta colección ¿Qué más viene, no? Porque ya hemos dicho que el caballero oscuro Es caballero oscuro Pero no es Nolan, ¿no? No, no tiene nada que ver ¿Seguro? Vale Que no, ya te he dicho Antes Esto, el caballero oscuro está bien hecho Vale Bueno, pues esto Son los tipos que vienen, ¿no? Que todos los conocemos Sí, todos los conocemos Este es Flash Flash Flash, con X Flash Vale, bueno Pues, Grenlanter Superman Grenlanter Wonder Woman Batman, ¿no? Entonces... Madre mía ¡Qué nivel! Mira, mira Mira qué colección Y mira los cantos Qué bonito Cada uno Sí Este en concreto Trae linterna verde aquí O sea, que sí Tú lo vas poniendo Mira, para mi caso está bien Cómpramelo Que en mi canal va a hacer bonito Así pues está bastante bien Cómpratelo tú Que está muy barato Oye, ¿te has dado cuenta Que este tío Este tío me ha copiado las gafas 3D? No puede ser Pero si no son gafas 3D Que sí, que me ha copiado Esto es Nolan Esto es Nolan Que ve el canal random Porque lo dicen los haters Que Nolan ve el canal random Y me ha copiado Pero que esto no tiene nada que ver con Nolan Que Nolan no pinta nada en los cómics Hombre, entérate Mira Aquí encima tenemos pues Próximas novelas, ¿no? Sí Tiene a Superman Batman La Liga de la Justicia Jla ¿Quién es Jla? No le conozco La Liga de la Justicia, hombre Mira Superman Tierra 1 Vale, bueno Entonces esto lo abren, ¿no? Personajes icónicos Mira, mira, mira Qué chulo Alba, se abre Mira, vamos a... Esto no entra en cámara Hay demasiadas cosas Bueno Claro, porque es muy grande Wonder Woman Grena Rouse Superman Mira, la muerte de Superman Un cómic muy importante Sí, esto es lo de la última peli, ¿no? Lo de Liga de la Justicia Que no, que no Que no tiene que ver la Liga de la Justicia No se ha basado en este cómic Que este cómic está bien hecho ¿Qué se va a basar en este cómic? No tiene nada que ver la muerte de Superman Lo que hemos hecho en la película La gente siempre dice que no sabemos de cómics Porque lo han bordado No sé, bueno A ver, bueno Pues Liga de la Justicia, ¿no? Batman Flax Mira, hay una X Claramente Y Green Lantern, ¿no? Vale Pues todo esto viene, ¿no? Esto sigue en algún orden O es... Vale, te vienen Pues te van viniendo, ¿no? Tú te los lees y ya está No, tú te los vas comprando Para completar la colección Y así por fin aprenderás Algo del mundo 75 años de cómics, ¿no? Y te vienen la historia Con cómics clásicos Vale, vale, vale Pues sí Creo que voy a permitir Que me la compres Pero que no te voy a comprar nada Ahora echamos números, hombre No seas pájaro de mal agüero Un pájaro de mal agüero Cómpratelo tú Si está barato Yo es que... Es que yo no... No entiendo nada Es que no, no, no No, no, no Esto no No, no, no sé Bueno Mira, no Es que esto no No Así no funcionan las cosas Hola ¿Christopher Nolan? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Soy Thrawn? Tu realista del canal Random Hombre, Thrawn Me encanta el canal Random Pero me dais mucha caña Injustamente Injustamente no Injustamente no Porque te la mereces Pues bueno ¿Y cómo está Pimpinelo? Muerto Pimpinelo está muerto Pero escucha Nolan Te iba a decir una cosa Me estoy leyendo Una colección de cómics Que me ha comprado ahora Pini Vale Y es que macho Estoy mirando Estoy mirando Como un cómic de Batman Y es que Es que no has dado ni una Tío No se parecen nada ¿Cómo que no se parecen nada? No, no Porque es que esto Tiene un tono más fantástico No sé Tiene un tono muy diferente Es que lo tuyo No sé No tiene nada que ver Es que mi versión Era un Batman Oscuro y realista Oscuro ya es Porque es de noche Y realista Joder Es un tipo vestido de murciélago Tampoco hay que darle ¿Y qué te iba a decir? Macho Mira el Joker El Joker Es que no se parece en nada Vamos Es que no me toque las narices Y el tuyo anda como un pato ¿Qué le pasa? Macho No has dado ni una Mira Este es el primer cómic De DC Que me estoy leyendo Y creo que sé más De DC Que tú ¿Nolan? ¿Hola? Vale Pues ya he terminado Está bien Me ha gustado Lo único Que es parte 1 No es autoconclusiva Porque tiene una parte 2 ¿No? Que es la siguiente entrega Claro Que lo tienes que comprar No Me lo compras tú ¿Vale? Esto es un regalo Ya tienes el continuo Con el regalo Esto me lo quedo yo A ver Esto es muy fácil Baja el domingo Sí Baja el domingo Coleciones el país Lo compras en el kiosco Te llevas la parte 2 Lo lees tranquilamente Y listo Pero a ver Lo único Que es que yo Cuando voy al trabajo Voy al trabajo en coche Y yo no paso cerca de un kiosco Tú a la que vas al trabajo Y coges el autobús Pues vas al kiosco Y me lo coges a mí Me lo adelantas el dinero Pero si yo no trabajo los domingos ¿Para qué voy? Ya lo sé Pues por eso Ya lo sé Mira Los domingos yo sé Que tú bajas a la calle A comprar churros con chocolate ¿Vale? Entonces Aprovecha el viaje Y en vez de invertir En grasa En colesterol Y en gordura Haz una inversión para el canal Que esto no es para mí Es para que yo aprenda de fe Y mejorar el canal Así puedo rebatir mejor A los fanboys de de fe Bueno ¿Vale? Entonces Pues yo como lo puedo Pues tú el domingo Te acercas Lo compras Y me los vas dando Y lo apuntas Y yo cuando tengas Pues ya te voy dando el dinero Porque ya te digo No es para mí Es para invertir en el canal ¿Vale? Pero seguro que voy a recuperar el dinero Claro hombre Que a ver Esto no es como siempre Que son cosas para mí Que bueno Que podemos estirarlo Que esto es para el canal De verdad ¿De acuerdo? El domingo vas ¿Vale? Es gratis Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Es gratis Igual que mi colección de cómics Hasta luego Arrgh ¡Suscríbete al canal!